Ahora presentamos el Mix Resistencia Número 3 Grecia Corrales Para la cervecería mi barruto no me hace cordial Eugenio Vances Siempre en estos corazones presentes Donnie Vances Seguimos avanzando con la bendición de Dios Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Nuestra historia Ya no vale seguir De que sirve seguir Para vivir así Acabemos horas Ya no soporto más Ya no soporto más Ya no soporto más Las cosas respiran Alejante de mí Nada quiero decir Un cariño sincero Un cariño sincero Ha llegado Salud Perú y el mundo Somos torres a la resistencia Escucha Preguntas si me amas No dices nada Si te silencio Como quieres mirar Si te propongo Vamos a caminar De nuevo De nuevo tres cosas De nuevo tres cosas Hoy me siento Pensar Déjame contigo, te ruego, vida mía Con todos tus engaños yo te perdonaría Pero por favor no me apartes de tu vida Déjame contigo, que sea como mentiras Déjame contigo, te ruego, vida mía Con todos tus engaños yo te perdonaría Pero por favor no me apartes de tu vida Para el doctor Edgar López con mucho cariño De parte de todos mis amigos de La Resistencia Saludos doctor Edgar López Chicas, nos ayudan a cantar Cada noche ni pienso más Tu mirada triste se ha grabado en ti Y mi corazón la de más fuerte me reclama Que digan lo que siento por ti Se escuchó una canción de amor Y enseguida viene tu recuerdo Te quiero llamar, te quiero buscar Abrazarte y decirte a mil te quiero Abrazarte y decirte a mil te quiero Vas a desgallar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Vas a desgallar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Vas a desgallar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Vas a desgallar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Te quiero tiempo Tiempo para amar Somos resistencia del Perú No sé qué pasa en la mente de mis padres Que siempre dicen lo mismo Dicen que no tengo edad para el amor Que primero es el estudio Después del estudio, que viene el trabajo Porque hay que progresar Pero entonces me pregunto ¿Cuándo hay tiempo para amar? Pero si tú quiero un estudio Yo fuiste donde viene el Dios Quiero tiempo para amar Que no pide el corazón Tiempo Tiempo para amar Quiero tiempo para enamorarme Quiero tiempo para enamorarme Para enamorarme Y sin el amor Y porque somos Somos Resistencia ¡Ven, Perú! ¡Con cuatro lociones! ¡Eugenio Ángeles! ¡Siempre en estas corazones! ¡Siempre te recordamos! ¡Ese es tu legado! ¡Los imágenes! ¡Seguimos avanzando! ¡Gracias a Dios! ¡Sin más producciones! ¡Salud!